¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de los Patriot, Leopard 2, Challenger, Bradley, etc? Además de pensar que ya muchos ya están destruidos en los campos de batalla de Ucrania, son los bien conocidos Game Changer, las armas que, según decían, iban a dar una victoria decisiva a Ucrania este verano. Pero enos aquí, con una ofensiva cuyo mayor logro fue capturar una aldea de 500 habitantes, Robotino. Primero fue que Ucrania llegaría a Crimea, luego a Melitopol y Verdians, y finalmente se nos vendió Tokmak. Ninguno se cumplió. Ahora es Abdipka, donde está llevando a cabo una ofensiva limitada rusa, el centro de todo. Y así es como se nos vendieron estas supuestas victorias. Hoy se nos vende un nuevo Game Changer, el famoso tanque M1A1 Abrams. Ya se quedó hace un mes que se ha anunciado la llegada de los tanques M1A1 y aún no hay noticias respecto a su uso o despliegue. Debido a ello, han salido muchas teorías que dicen que no serán usados a su momento determinado de la contraofensiva, y otros que están esperando una oportunidad de habilidad rusa para ser lanzados, supuestamente en una nueva ofensiva en invierno o en el 2024. Más allá de si se usarán o no, los rusos no pudieron evitar sus comentarios respecto a estos tanques, y un comandante ha mencionado algunos puntos interesantes sobre estos blindados. Como bien sabemos, Estados Unidos había prometido enviar los tanques Abrams a Ucrania en diciembre del año pasado, después de una ardua disputa entre los países aliados sobre enviar o no esta clase de armas, debido a que Reino Unido había dado el primer paseo con los Challenger, instando a Polonia y Alemania en mandar un Leopard 2. Una segunda discusión se libró entre estos dos últimos, ya que los polacos ansiaban mandar estos tanques, pero los alemanes estaban en desacuerdo, y por un par de meses, fueron reaces a considerar tan siquiera la posibilidad de mandar los primeros modelos. Estados Unidos presionó a Alemania para enviarlos, y se hizo un acuerdo en que los Leopard llegarían a Ucrania, siempre y cuando se comprometieran los Abrams. Así pasó, Biden prometió a los M1 Abrams que en su momento figuraban como la versión A2, el último modelo de esta serie, sin especificar si poseían algún paquete SEP, o por sus siglas en inglés, paquete de mejora del sistema, los cuales son mejoras sustanciales en la protección del tanque, que incluyen módulos que aumentan tanto la resistencia como tasa de supervivencia del vehículo, al incorporar sistemas físicos como electrónicos. Hasta hace poco había planes para desarrollar hasta un SEP versión 5, sin embargo, a raíz de las importantes pérdidas de tanques Leopard 2, y con Diamantes o Challenger 2 dados de baja, así como la llegada del novedoso tanque suplementario Abrams X, el desarrollo de los SEP se detuvo con la versión 4 en fase de pruebas, y próximo a ser aprobado. La pérdida de los tanques Leopard 2A4 pudo influir en la decisión de qué tanques mandar a Ucrania, optando por el M1A1 Abrams, el cual de por sí ya figuraba en un programa de desactivación, puesto que antes de la guerra, Estados Unidos ya tenía planeado retirar, desmantelar y desactivar los M1A1, mientras los A2 pasaban a un programa de modernización SEP, que duraría hasta el año 2050. Hubo rumores de la supuesta llegada de un M1A3 para 2025, pero debido a que fue un rumor nacido en foros y con diseños hechos por fanáticos, no hay validez alguna en que se esté desarrollando un A3 en esos momentos, y el Abrams X no puede ser tomado en cuenta en ese aspecto. Por otra parte, se ha confirmado que 31 tanques Abrams han llegado a Ucrania, y su rival país en conflicto ha despertado tanto la curiosidad como el interés de los rusos. Los más críticos se han limitado a difundir diagramas e información excedida de conflictos como en Irak, donde estos tanques fueron destruidos. Esta información explica y detalla cuáles son los puntos débiles del M1A1, y de cómo guerrilleros armados con RPG-2 de supuesta fabricación china pudieron desactivarlos, sacarlos de servicio o destruirlos por completo. En dichos diagramas, podemos ver cómo se hace mención sobre el bullice de la torreta, zona donde se ubica el compartimento de munición, parte de la zona lateral donde estarían ubicados los depósitos de combustible, y el sistema de alimentación del motor, así como zonas críticas que mantienen la capacidad de respuesta del tanque ante diversas amenazas como su armamento y visores. Según la información compartida por estos personajes, la mejor forma de combatir a un M1A1 es dejándolo ciego a partir de la destrucción o daño de sus visores. El dejarlo ciego lo dejará inhabilitado, y tanto tanques como soldados pueden acercarse a él para suprimir a la tripulación. En caso de que esta tarea no sea posible, se aconseja sacarlo del servicio disparando contra sus depósitos de combustible y munición. En el caso de que el combate contra los M1A1 sea complicado, se busca la inutilización de su armamento, dañar el cañón o destruir sus armas secundarias, lo que lo dejará vulnerable tanto a otros vehículos como a los cazadores de tanques, que son pequeños equipos de tres soldados armados con armas antitanques. Asimismo se contempla la regla básica de inmovilización, que dicta que solo hay que destruir la suspensión del tanque para dejarlo vulnerable a una segunda respuesta, que busque su desactivación o destrucción. Aunque lo primero parece ser lo que menos buscan los rusos. Un soldado de nombre clave, Suk, ha dicho que las tropas rusas buscarían eliminación inmediata de los Abrams al compartir estos datos. Aconseja a los cazadores idear estrategias y planes donde no entablen combates directos contra ellos, sino que buscan posiciones y ángulos de ataque que les permite acertar golpes que los inutilicen completamente. Aunado a ello, el capitán de un batallón de tanques, Zambu Kutakov, en una entrevista mencionó que su unidad estaba lista para encarar a los Abrams en cualquier momento. Su unidad ha sido desplegada en Robotin, donde la inteligencia rusa teoriza que serán desplegados los tanques debido a que es una zona valiosa para los ucranianos. Kutakov menciona lo siguiente, no se pueden imaginar cuánta emoción había entre los tanquistas, quien se suponía que sería el primero en capturar a este Leopard o Bradley e incluso en capturar a estos Abrams. Es decir, los estamos esperando. Cabe destacar que Kutakov es un soldado condecorado con la Orden del Coraje y la Medalla del Coraje, ya que estuvo implicado en varias operaciones en Siria y formó parte de las Fuerzas de Paz en Agorno-Kravac. Además, se le atribuye la contención de un asalto ucraniano sobre Robotin, evento que le haría ganar sus condecoraciones. Se dice que la unidad en la que sirve es de las pocas a las que se les atribuye la destrucción de los Leopard y Bradley, por lo que estaría al mando una unidad de cazadores que además posee su propia columna blindada, mientras esperan a que se les entreguen un nuevo lote de tanques hacia finales de año. Según Kutakov, la llegada de sus tanques debería coincidir con la llegada de los Abrams al frente, por lo que estarían listos para librar un combate blindado si se da el caso. Pero si los ucranianos deciden adelantarse, asegura que están listos para enfrentarlos en donde sea y cuando sea. Un tercer comentario que va de la mano con esas dos opiniones es del coronel retirado Anatoly Madvichuk, quien simplemente se limitó a decir, este tanque no tiene nada de especial, excepto que arde magníficamente. Probablemente incluso más que Leopard, porque tienen más combustible diésel. El coronel da respuestas interesantes a una pequeña serie de preguntas sobre lo que podría esperar cuando los Abrams lleguen finalmente al frente. Para empezar, el coronel describe al M-1-1 Abrams como un tanque expedicionario, un término bastante curioso. Si somos críticos, en el ámbito blindado, no existe tal cosa como tanques expedicionarios, al menos no dentro de los términos oficiales, pero sí en la filosofía blindada estadounidense. Un tanque expedicionario se puede definir como una unidad blindada diseñada para ser desplegada en escenarios adversos de forma rápida y sencilla, ya que su desarrollo sería de tal forma que puede ser desplegado tanto vía aérea como naval. Este término se habría inventado en la década de los 60, cuando Estados Unidos le apostó mucho a una gama de blindados ligeros, pero competentes en términos de potencia de fuego, que pueden ser desplegados por cualquier medio sin necesidad de disponer de plataformas especializadas. Un ejemplo de esta clase de unidades sería el M-551 Sheridan, que es catalogado como un tanque ligero. Pero dado que la URSS y hoy Rusia tienen la misma capacidad de desplegar tanques y vehículos blindados por diversos medios sin necesidad de una plataforma especializada, no queda muy claro el término de tanque expedicionario, dado que estas unidades siempre estuvieron pensadas para hacer rápidamente dispuestas en el campo de batalla independientemente de las condiciones. Aunque también puede referirse a que un tanque expedicionario es una unidad blindada diseñada para operaciones de intensidad baja y a lo mucho media, que es de las pasadas desplegadas en ensalinos donde no se requiere un estado de guerra total, sino más bien para meras intervenciones. Independientemente de que haga alusión a este término, Madvichuk asegura que el M-1A-1 Abrams se encuentra en plena desventaja en Ucrania, no solo porque el tanque no está diseñado para este escenario, sino que resalta que su motor de turbina de gas, AGT-1500, es muy sensible a la suciedad, y que en Ucrania se expondrá a condiciones que el motor no podrá soportar. A ello hay que sumar el cada vez más palpable riesgo de Rasputitsa. Como ya hemos mencionado anteriormente, los tanques occidentales, si bien toman en cuenta el lodo para sus operaciones, no lo han tomado al nivel que significa la Rasputitsa rusa, donde un tanque diseñado para sobrellevar esas condiciones, como los T-Sovéticos, llegan a ser víctimas de este fenómeno natural. Se menciona que Rusia dispone de armas anti-tanque más sofisticadas a las que han enfrentado estos tanques. Si el dato de los RPG de fabricación china es cierto, deja mucho que desear en un escenario donde estas armas han evolucionado de forma considerable. Y aunque no lo fuera, sí vimos muchos Abrams ardiendo en Yemen. Una última pregunta es si el coronel era, ¿qué pensaba de la relación T-M? Es decir, de si los tanques T involucrados son un reto, una amenaza o un problema menor para los M1-1. Desde su perspectiva, incluso el T-72 Ural estándar es más competente que el Abrams, destacando la potencia de fuego y la movilidad que les otorga una ventaja sobre este último. Eso es cierto, los T están armados con cañones de 125 milímetros, y debido a su diseño, son más ágiles que la mole estadounidense. Pero una cosa son las características, y otra muy diferente el rendimiento real en un escenario real. No podemos asumir cuál es mejor que el otro hasta que haya un verdadero combate entre ambos modelos, y aún así es difícil determinar qué tanque es superior al otro, por lo que eso queda al libre albedrío de cada uno. Fuera de ello y en términos generales, los rusos poco o nada parece importarles la presencia de los M1-1 en Ucrania, al menos en el ámbito del valor que pueden otorgar a las fuerzas ucranianas, y los cuales ya han sido llamados de muchas formas por los medios pro-otanistas, para resaltar que son lo que ya todos sabemos, falsas armas maravillosas que cambiarán el rumbo de la guerra. Los rusos siguen manteniendo su postura de que los tanques occidentales arderán, frase que ha sido muy repetida en sus medios, por altos mandos, e incluso por Putin en varias ocasiones, cada que tocan este tema.